Es nada más que estos actos es que se le van a hacer a la apuesta. Este, no sé si usted ya chicó la apuesta como quedó ahorita, en la última intervención. La acción y estoy revisándola, pero me falta, me falta que codifique la participación de cada uno de ellos en el detalle. Esta persona hizo esto y que medio violente utilizó. Pero le digo, si nosotros vemos que ustedes van a meterse un problema, mejor la dejamos así. Pero finalmente ustedes hacen que trabajan, nosotros también nuestro esfuerzo, pero no nos da para una prisión. Ok. Ustedes díganme, pudiéramos hacer unas modificaciones, por supuesto, sin afectarnos a ustedes. Pero, no sé, ¿cómo sería la modificación? ¿Cómo? En la participación de cada uno, establecer, se utilizaron algún instrumento prohibido. Pero, o sea, que nos intentaron agredir o algo así. Uno de ellos. Ajá. Ajá. Dí que sí, ataron el instrumento prohibido con un fin de lastimador a ustedes. Y con ellos, lograr que no los detengan. El fin último de ustedes se dan la licencia, y ellos, de que no los detuvieran. Ahí, bueno, ¿y qué instrumento? Porque si no, ahorita de dónde lo tomo. No, no tiene algún instrumento, ¿no? No, ahorita no, no, pues de dónde lo saco ahorita. Sí, ese es el detalle. Yo estoy dividida para que yo también vea con quién más me puedo apoyar en contando instrumentos. Pero, a ver, ¿qué tanto nos pudiéramos modificar? Modificar.